escenario principal vamos a pegar su existente bueno hola que es un robot hola no me acordaba de esto ves lo de las sombras que te digo ella si me da bueno cuando me deje pillarla vaya a fail chaval no que se ponen a discutir ella sola ahora me toca con esta no va pues hola que bueno vale ahora me toca la petarda esta vale ahora se mareará hola mira que bueno vale otra vez la tía pesada esta pero si he saltado venga hombre otra vez igual venga hombre es que es difícil el boss no es difícil lo que es es que este no es el boss realmente es el novio es que hacer los controles no ha ayudado mucho a ver si hay bien eso es suma de ida hey ramona el whatsapp ahora ahora es un nail oh 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 dios hola me va a matar me va a matar solo por esto dios la debida que me está quitando solo por esto dios que no me haga repetir todo esto solo batalla de bajos jajaja jajaja fuera este boss recuerdo que era que era complicadete Es que encima luego saca un brazo ahí gigantesco No sé qué Voy a durar más poco Dios mío No te acerques 15, tío Pero si es que no puedo alejarme Le doy un golpe Y no me da tiempo No puedo Oh, oh Imposible Hay mucho objeto Eso sí, verdad Me va a matar el saldo El cerdo este. Imposible. Uff. Me voy a matar. Me he matado. Me he quedado en continuo. Me he matado. Me he quedado en continuo. No tengo que hacer. Me he matado. Me he matado. Me he matado. Bien, bien. Por fin, fin. Madre mía. ¡Eh! Me puedo coger, me puedo coger. No mal, no mal. Me he acostado. Ostras, chaval. Me he matado. Voy a mirar el. Mirar el. Me he matado. Pero si es. Si es. Una cosa de las 20. Uff. Necesito descanso. Maldito bosque. Realmente no es muy difícil. Es pierde el patrón. Pero es que el problema de la electricidad que tienes que tener contigo es porque es que te pilla. Te pilla. Te pilla. Te pilla. No. Né cuenta. No hay nada. si os ha gustado, like y favoritos nos vemos chicos, gracias, eh, saludo